¿Alguna vez habías visto un puente como este? ¿O una calle en donde todas las tiendas están bajo una roca enorme? Pues estos dos lugares que parecen sacados de una película se encuentran en Andalucía en España y son los destinos perfectos para hacer un day trip desde Málaga. Aunque este recorrido se podría hacer en autobús desde Málaga, necesitarías más de un día para hacerlo. Por eso nosotros decidimos alquilar un carro por el día, que nos dieron uno mucho más moderno de lo que nos esperábamos. ¿Abierto? ¡Cerrado! Y salimos muy temprano a nuestro primer destino, el pueblo de Ronda. Oficialmente llegamos a Ronda y antes de enseñarles el primer lugar que vamos a visitar, que si ustedes vienen a Ronda, seguramente es lo primero que se van a encontrar. Les quiero hablar de la geografía tan peculiar de esta ciudad. Prácticamente Ronda se encuentra situado sobre una meseta, que al final una meseta es un terreno que está más elevado que todo el terreno a su alrededor. Entonces lo increíble que tiene esta ciudad, bueno, uno de los atractivos principales, es que la ciudad está delimitada por un precipicio. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pasear por un paseo que bordea estos acantilados donde vamos a tener unas vistas de locura. Miren, ahora estamos por el paseo que les digo que rodeas el acantilado y hay un balcón que tiene un nombre muy peculiar y es un dato súper curioso aquí de Ronda. Este balcón se llama el balcón del coño porque dicen que todas las personas cada vez que se asoman dicen ¡Coño, qué alto! Entonces, bueno, vamos para que lo vean. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego de bajar por una cuesta bastante empinada acabamos de llegar al atractivo turístico principal de Ronda que es el Puente Nuevo. Este puente separa Ronda en dos, la parte antigua y la parte nueva y por favor miren lo impresionante que es. Como dice su nombre, este no fue el primer puente que conectó las dos partes de la ciudad. La proyección de este puente se remonta al siglo XVI, cuando Ronda estaba en un periodo de expansión. En esta época, la única forma de cruzar de la parte vieja a la parte nueva era bajar hasta el Puente Viejo para luego subir caminando hasta la cima en el otro lado. Como se pueden imaginar, esto causaba muchas dificultades a los que querían cruzar. No fue hasta el año 1735 cuando se inauguró el primer puente, tras solo ocho meses de construcción. Desafortunadamente, seis años después, este puente se derrumbó por mala ejecución y falta de soporte. En 1793, tras 34 años de construcción, se inauguró el Puente Nuevo. Este tiene una altura de 98 metros y fue el puente más alto del mundo hasta 1839. Este puente se considera una obra maestra de ingeniería con unas características únicas en el mundo que atrae a miles de turistas cada año. Miren, aparte de visitar el Puente Nuevo, aquí en Ronda hay muchas otras cosas que pueden hacer. Por ejemplo, están los baños árabes que dicen ser uno de los mejores conservados de toda España. Luego también está la Casa del Rey Moro, que es un palacio con unos jardines y también tiene una mina de agua. Y si les gustan las antigüedades, les recomiendo que visiten el Museo Lara porque a mí me gustó bastante. Y todas estas fotos que les dejo acá las tomé en mi primera visita a Ronda, que fue hace dos años. Pero esta vez no voy a volver a visitar estos lugares, sino que voy a dedicar el tiempo aquí en Ronda a callejear. Porque las calles son preciosas, todas las casas son blancas, las calles así estrechas. Entonces, bueno, nada, vamos a dar un paseo para que ustedes la conozcan. ¡Gracias! 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 puerta pues tipo muestra cómo se ve el reto, mira, en el retrovisor, ok, abierto, cerrado somos emocion niñitos, acá estoy en parking, tipo si quiero salir de parking tengo que acá y tipo muevo, sí, este carro es demasiado moderno para nosotros, como pueden ver, tenemos 15 años en entender que acá está la música, y lo más increíble de todo, esto me dice cuál es la velocidad específica que debo llegar, porque me lo dice, tipo, lo midió, si se me acercan vehículos también, y acá si me estoy apartando demasiado de la raya y bueno, llegamos a Setenil de las Bodegas, que este es un pueblo de la provincia de Cádiz que es muy conocido porque sus calles están debajo de rocas prácticamente el atractivo turístico principal de este pueblo son dos de sus calles que están construidas bajo rocas, una se llama Calles Cuevas del Sol, porque durante todo el día le pega el sol, y la otra se llama Calles Cuevas de la Sombra, porque durante todo el día tiene sombra, entonces bueno, vamos a recorrerlas para que ustedes la vean que ustedes pinten en la suite llenar a la Literal, calle Cuevas del Asombro, o sea, está todo oscuro Y si las calles bajo rocas les parecen impresionantes, esperen para que vean cómo son los comercios por dentro En estas calles hay varios bares y restaurantes y aunque por fuera parezcan unos locales cualquiera Cuando entras te das cuenta que se adaptaron por completo a la naturaleza del terreno Y conservaron la roca original como parte de sus paredes y techos Ya que terminamos de recorrer Setenil, lo que nos queda es devolvernos a Málaga, devolver el carro y listo Este conjunto de Ronda y Setenil la verdad es un muy buen plan, sobre todo es súper cómodo si alquilas un carro Y haces los dos porque hay autobuses pero los autobuses, las frecuencias no son muy buenas Así que en un día no te daría tiempo de visitar las dos cosas Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado y que hayan disfrutado este paseo Y nos vemos en la próxima aventura